tercia de 24 en fracción tercia significa sobre 3 por eso sobre 3 por acá ahora el que diga de viene arriba o sea el 24 arriba y listo entonces esto sería en fracción pero si necesita su valor exacto divides el de arriba entre el de abajo 24 entre 3 sería 8 y esta sería la respuesta pero como piden en fracción queda en 24 tercios si no recuerdas cómo se divide en las pantallas finales aparecen ejemplos así que ahí queda